Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Ella es venezolana, es joven, es muy guapa, es muy brillante. Hace 18 años fue Miss Universo y hoy puede ser la nueva presidenta de Venezuela. Se llama Irene Sáenz y ha venido aquí al programa. Irene, bienvenida, estoy feliz de verte. Gracias por venir. Irene, una vez más, mil gracias por invitarme a tu programa. Mi primera pregunta es simple, pero no es fácil de contestar y te pido que me la contestes con la mayor brevedad. ¿Por qué quieres tú, Irene, ser presidenta de Venezuela? Quiero serle útil al país y estoy convencida en el potencial del ciudadano venezolano y en el potencial que tiene Venezuela para desarrollarse. No me conformo con que sea de tercer mundo o de cuarto mundo, porque como no lo hay, el subdesarrollo no es ni la mediocridad, las formas de vida del ciudadano venezolano. Quiero que se desarrolle Venezuela, quiero serle útil, quiero aportar este cambio y por supuesto con el apoyo popular que tengo, darle al país esa esperanza de tener mejor condición de vida y estoy convencida que lo puedo hacer. Por eso soy candidata presidencial y próxima presidenta de la República. Tú quieres servir a Venezuela, tú quieres serle útil a tu país. ¿No eres demasiado joven todavía para ser presidenta? Ese es un argumento que podrían esgrimir tus detractores. Por ejemplo, en el Perú, en mi país, Alan García ganó la presidencia cuando tenía una edad similar a la tuya y fue un presidente bastante lamentable. ¿No eres demasiado joven o no es una cuestión de juventud? No es un problema de edad, es un problema de madurez. Es un problema de convicción. ¿Tú crees que tienes la suficiente madurez? Bueno, he demostrado con hechos que gerencio con honestidad, con justicia, con eficiencia y por supuesto apoyado un proceso de descentralización en el país a través de los poderes más cercanos del pueblo, que son los alcaldes. Vemos como un alcalde, el alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, es hoy presidente de la República. Vemos como un alcalde extraordinario, el alcalde de Quito, es hoy presidente de Ecuador. Pues Venezuela no se va a quedar atrás. Una alcaldesa también va a ser presidenta del país. Yo estoy convencida que es un cambio porque escuchamos los problemas del ciudadano, porque le damos respuestas concretas, porque nos concentramos a servirle al ciudadano y a transformar el esquema centralista que hemos tenido en América Latina que tanto daño nos ha hecho, totalitarismo, centralismo, y buscar realmente este nuevo enfoque de gerenciar a un país, que es a través de la descentralización. Cuando yo tuve el honor de conocerte y entrevistarte por primera vez, me parece que corría el mes de octubre del año 96, hace ya casi dos años. Comenzando este programa. Y tú inauguraste este programa y me trajiste muy buena suerte y por eso siempre voy a tener un recuerdo agradecido y cariñoso de ti. Y yo también de ti, sé que este programa me da mucha suerte. En aquel programa, hace virtualmente dos años, tú eras largamente la favorita para ganar la presidencia de Venezuela. Hoy, a pocos meses de la elección en diciembre, algunas encuestas confiables le otorgan el liderazgo, la supremacía, el favoritismo, a Hugo Chávez. Y tú has quedado relegada a un distante segundo o tercer lugar. ¿Por qué crees que has bajado en las encuestas? Bueno, primero en aquel entonces estaba sola en las encuestas. Era un clamor popular y no había asumido la responsabilidad tan seria y tan sobria de lanzarme a la candidatura presidencial. Fui preguntando por todo el país, a todos los distintos sectores, a los nuevos actores, a las asociaciones vecinos, a todos los gremios, agrupaciones de cámaras, de comercio, a los industriales, a los obreros, a todo el mundo le preguntaba si estaba preparado para tener una mujer presidenta. Y ese tiempo, por supuesto, surgieron las nuevas opciones a la presidencia. Hoy somos 12 candidatos presidenciales, la única mujer, por supuesto, soy yo. Y considero que ciertamente he tenido un cambio en las encuestas. ¿Reconoces que has bajado un poco en las preferencias del pueblo venezolano? Y estoy en el lugar estratégico para ganar. ¿Por qué crees que has bajado en las encuestas? He bajado en las encuestas. Aparte de la razón que has mencionado, es decir, que antes no había candidatos, no había competidores y ahora hay 12. Aparte de eso, yo tengo responsabilidad en que yo, antes de dejar la alcaldía, dejé protegido mi municipio, dejé orientado mi municipio y me dediqué a dejarlo bien organizado. Después, porque no tenía un programa de gobierno. Hoy en día lo tengo, tengo más de 300 personas, los mejores profesionales del país trabajando. Tengo 30 mesas de trabajo, los mejores economistas. Un equipo formidable con una propuesta hacia el país. Y todo eso me tomó un tiempo. Esto fue realmente una iniciativa que se ha ido acelerando en la dimensión de las peticiones que he tenido. Y por supuesto, tengo que considerar que hay algunas medidas que en el país tal vez no he sabido explicarlo con la importancia que tiene. ¿Qué es la gobernabilidad? Es gobernar a todos los venezolanos, como independiente que soy, como una mujer libre que soy, porque he nacido en un país libre, pero que ha aglutinado distintas fuerzas políticas. Y ir aglutinando todas esas fuerzas políticas, de alguna manera, generan en el país, hoy, mayor confianza, porque sabemos que tenemos que renovar nuestras instituciones, pero no destruirlas, renovarlas, cambiarlas, modificarlas. Irene Sáez lo está haciendo. ¿Tú crees que Chávez las va a destruir? ¿Crees que va a destruir la democracia en Venezuela? Bueno, por supuesto, está haciendo... La Biblia es muy sabia. Es lo más grande que tenemos. Y por frutos te conoceréis. Hay gente que no nos engañamos. Hay gente que sabe lo que es democracia y lo que es la madurez de la democracia, que es lo que estoy proponiendo. Madura nuestra democracia. No acabar con las instituciones, no freírle los cerebros a todos los adecos y copellanos, que son muchos los ciudadanos venezolanos, que esa es la mención que está llamando a acabar el Congreso, acabar con las instituciones. Yo no. Yo creo fielmente que es el momento de, si es verdad, corregir las instituciones, pero veo el futuro y veo la posibilidad de cambiar el país con todos adentro y en libertad poner orden, pero sin cambiar el sistema de libertades. Después de esta breve interrupción publicitaria, continuaremos conversando con la candidata presidencial venezolana, Irene Sáez. Ya volvemos. Seguimos conversando con Irene Sáez, que ha venido desde Caracas, aquí a Miami, y que es, como ustedes bien saben, candidata presidencial en Venezuela. Hace 18 años fue Miss Universo y hoy, corren los días últimos de septiembre de 1998, está a las puertas, tal vez, de ganar la presidencia de Venezuela. La última encuesta de datos, tengo entendido, le otorga a Chávez en las preferencias populares alrededor del 36%, a ti 19% y a Salas Romer 18%. Si esa encuesta mide de una manera confiable las preferencias populares, me pregunto y te pregunto, Irene, ¿qué vas a hacer tú para recuperar el primer lugar y para ganar la presidencia? Lo que estoy haciendo, trabajando muy duro, desde muy tempranas horas, recorriendo el país de contacto humano, de casa por casa. ¿Pero vas a cambiar tu estrategia electoral? ¿Vas a corregir algunos errores? Estoy, por supuesto. Porque antes trabajabas muy duro también. Bueno, siempre lo he hecho, tienes razón. Pero, sin embargo, esta vez lo vamos a hacer de una manera, primero con la propuesta al país de darle opciones distintas de cómo vamos a cambiar al país. Primero, al asumir la presidencia de la República, respetando nuestra Constitución y respetando el periodo presidencial que termina en febrero. El presidente Caldera finaliza su periodo, pero desde el 6 de diciembre tendremos las comisiones de enlace para ir asumiendo ya las distintas comisiones de las direcciones de los ministerios. Y a la vez, cambiar el tamaño del Estado. Vamos a empezar a nombrar menos ministros. Voy a encargar a un ministro de dos ministerios. ¿Cuántos ministros tiene en este momento Venezuela? En este momento tenemos más... Cada vez crecen los ministerios. ¿Demasiados, en tu opinión? Demasiados. Tenemos que reducirlo y mi meta es 10 ministros, pero cada ministerio, voy a nombrar un ministro titular y voy a encargarlo de otro ministerio para ir unificando funciones, procedimientos administrativos y para ahorrar recursos económicos y dar el potencial también al crecimiento del país como es el turismo y personal de esta burocracia, capacitarlo, adiestrarlo, crear las microempresas y transferirlos a otros sectores más productivos. Y me estoy proponiendo no solo coordinar toda la parte de seguridad a través de las regiones y a través de los municipios y darle y brindarle protección al ciudadano a través de una coordinación mejor de seguridad. La red primaria de salud la voy a descentralizar hacia las alcaldías y, por supuesto, la educación la voy a declarar en emergencia. Pero para ello también tenemos que generar todo lo que es el desarrollo económico, la confianza en el país. Y esa confianza para lograr un equilibrio fiscal, controlar la inflación y generar empleo, que es lo que anhela al ciudadano venezolano, que se le baje el costo de la vida, que pueda tener empleo y que pueda vivir en paz. Eso se lo garantizo y en menos de dos años tiene el reto Venezuela de vivir en un mejor país. ¿Cuántos empleos nuevos garantizas que vas a crear si ganas la presidencia de Venezuela? Hoy tenemos un déficit de un millón y medio de desempleo. Se ha incrementado. Si tú ganas, ¿cuántos empleos vas a crear? Bueno, precisamente lo más importante es generar la confianza para que no se me sigan fundando los capitales del país. ¿Harías una oferta concreta? ¿Dirías cifras? Sí. ¿Prometerías un número de empleos nuevos? Un número específico en este momento no, pero sí les puedo decir que voy a garantizar la confianza en el país para que las inversiones no se sigan yendo por el riesgo que actualmente existe. Voy a abrir posibilidades de nuevos mercados para el país. Voy a abrir las agencias comerciales de promoción de nuestros productos. ¿Te atreverías a decir que al término de tu mandato ese millón y medio de venezolanos desempleados van a tener trabajo? Por supuesto. ¿Tú quieres un debate con Chávez? ¿Le has pedido un debate? ¿Lo has desafiado? El debate viene. ¿Lo ha aceptado? El debate se va a dar. ¿Cómo quisieras tú? ¿En qué circunstancias? ¿Qué les quisieras que se diera? Hoy en día existe ya un debate público, un debate de distintas posiciones. Una, que está llamando al odio, al resentimiento y acabar con las instituciones, inferirle el cerebro a todos los que hayan sido adecos y copellanos en el país. Y una propuesta, que es la mía, que es una propuesta de un cambio, pero en paz. Pero yo me refiero a un intercambio cara a cara, frente a frente, en un estudio de televisión entre Chávez y tú. Eso viene. ¿Tú estás dispuesta? Por supuesto que estoy dispuesta. ¿Lo quieres con él a solas o con él y con Salas Romer? ¿Cómo quieres tú el debate? Bueno, el debate va a ser entre las dos opciones que tenemos alternativas de ganar, que podemos ganar. No solo que queremos ganar, sino que vamos a ganar. ¿En tu opinión, la candidatura de Salas Romer no tiene opción de ganar? El 8 de noviembre, completamente, no tiene opción. A partir del 8 de noviembre aquí va a ganar la democracia. Y por eso quiero hacer un llamado a través de este programa a todos los que me están escuchando, porque el 8 de noviembre son las primeras elecciones regionales, las elecciones hacia diputados. Para gobernadores, diputados y senadores. Pero va a ser una primera vuelta. Y esa primera vuelta va a ganar la democracia en el país. Va a ser muy amplio, va a estar allí representante de todas las opciones y alternativas que existen hoy, pero va a ganar la democracia. En ese lugar estratégico, inmediatamente me impulsaré al ser la presidencia de la República. Con gobernabilidad y con partidos políticos que estén dispuestos a cambiar el país sin compromiso. Y por eso estoy siendo libre, independiente, aglutinando toda la fuerza que estoy sumando. Muchas voluntades para ese triunfo. Si leo correctamente entre líneas tu discurso, tu mensaje, me parece que tu estrategia sería la siguiente, y corrígeme si estoy equivocado. En tu opinión, el 8 de noviembre, en las elecciones al Congreso, Salas Romer no va a tener una votación considerable, va a obtener muy escasa, muy escuálida representación parlamentaria, y tú cuentas con que eso va a debilitar su candidatura y podría generar un trasvase de votos de la candidatura de Salas Romer a la tuya. ¿Tú crees, y esta es la pregunta, uno, que Salas Romer se va a retirar después de la elección del 8 de noviembre, y dos, quisieras que él te apoyara? Bueno, es un hombre que ha hecho una gestión, una gobernación, a partir del 8 de noviembre. ¿Ha sido un buen gobernador de Carabobo? A partir del 8 de noviembre, bueno, las realidades que uno ve hoy sociales en Carabobo son muy tristes, la pobreza es muy grande. O sea, los resultados no los respaldan. La inseguridad es terrible, en este momento es terrible, la administración realmente es cuestionada, sin embargo, estoy consciente que a partir del 8 de noviembre las opciones seremos Chávez e Irene Sáenz, y yo los reto, no solo en este programa, a debatir, en el momento que sea, para darle la oportunidad a todos los ciudadanos venezolanos que vean la gran diferencia de las opciones. Yo los reto a debatir y a darle las propuestas concretas en las soluciones de los problemas que quieren todos los venezolanos. Pues yo espero que en aras de la buena información democrática del pueblo venezolano, el candidato Chávez, responda con altura cívica a este reto de Irene Sáenz y se comprometa a un debate antes de la elección el 6 de diciembre. Mi pregunta es, y luego vamos a la interrupción publicitaria, si estuviera aquí en este momento el candidato Chávez, ¿qué le dirías? ¿Por qué Chávez no debe ser presidente de Venezuela? Bueno, porque Chávez no genera la confianza en el país. Porque Chávez... Pero genera la confianza de más de un tercio del país, que lo respalda según las encuestas. El ciudadano está molesto, el ciudadano venezolano, hay que comprenderlo, lo que está sintiendo. Está muy resentido en no tener las posibilidades de condiciones de vida. Tiene la impresión, Irene, de que los más desesperados en Venezuela se aferran a la candidatura de Chávez. Pero esto no puede ser un autocastigo. El pueblo en este momento está reaccionando de una manera de buscar a alguien para combatir lo que ha pasado durante estos 40 años. Y no puede ser un autocastigo. Yo los llamo a la reflexión de darles una opción distinta. De arreglar el país con libertad, con democracia, pero con gerencia, abriendo el país al mundo entero, no cerrando el país, no ahuyentando a nadie. Irene no asusta a nadie. Irene logra el diálogo en todas las diversas manifestaciones, ideologías, políticas y religiosas en el país. Irene no asusta a nadie, me ha gustado esa frase. Irene no asusta a nadie, yo no ahuyento a nadie. Yo logro el diálogo, yo logro la gobernabilidad. Y puedo sentarlos todos a concentrarnos a resolver problemas del ciudadano. Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Defendiendo la voluntad de un pueblo que quiere un cambio. No solo es un cambio histórico tener la primera mujer presidente de la República, sino que he demostrado con hechos concretos, en seis años de gestión, en administrar con rectitud, con honestidad, con eficiencia, y administrar para el ciudadano, devolverle su dinero, porque es el dinero de los venezolanos, con buenos servicios. Seguiremos conversando con Irene Sáez después de esta pausa. Seguimos conversando con la candidata presidencial venezolana, Irene Sáez, que ha tenido la gentileza de venir aquí a Miami desde Caracas para presentarse en el programa. Irene, ¿cuál es la principal diferencia entre tu candidatura y la de Salas Romer? Permíteme hacer una lectura de la última geografía electoral en Venezuela. Me parece a mí que el país está muy dividido entre quienes confían en Chávez y quienes están aterrados de Chávez. Hay por lo menos media Venezuela o más que le tiene pánico, y no exagero, a Chávez.